Avan Difusor Titán Esta pala solo ha sido posible de fabricar gracias a la nueva tecnología EcoNaked, al permitir una gran reducción de su peso. Tiene una textura hexagonal más alta y grande para conseguir mejores efectos y un diseño elegante, limpio y técnico. Incluye una nueva construcción, por la cual se utiliza tejido Twin Titan Tex en su núcleo, nuevo material que por su composición de fibra de vidrio y titanio incrementa el control y la potencia a niveles impresionantes, y tejido de carbono Plain 224 en el corazón. Con la estética EcoNaked, por la cual la pala no lleva pintura excepto en el imago del núcleo, tendrás una pala más liviana y ecológica, sin camuflaje, que muestra la realidad de su construcción. Fabricada en formato Avan, para jugadores que buscan equilibrio entre potencia y control, incluye además el nuevo protector autoadesivo. ¡Gracias!